qué tal gente cómo están espero que bien estén bien súper bien gente les traigo bueno otro nuevo vídeo este esta vez nos vamos a sacar el pase perdón que estoy hablando y vamos a sacar el emote de cobra calle amigo que está pero está brutal y brutal brutal gente bueno está acá y aquí está amigo vamos a sacarnos a ver el paracaídas y viene lo más importante lo más importante gente y no miren esa belleza pero vamos a ver ya tenemos el emote equipado vamos a ver si tal como tal estás vamos a ver no amigo no amigo que bruta y no la cobra que cosa amigo no que brutal amigo es muchísimo bueno gente a ver vamos a ver si tenemos suerte en sacar la mp 40 cobra amigo vamos a ver a ver qué puede ser que podemos sacar eso de acá no creo que vamos a sacar la tablita vale la otra la tablita vamos a ver vamos a ver si nos digas a ver qué pasa ahí está ahora sí que no me tienen que iniciar la inversión nuevamente no vamos a ver si está ahora sí ahora sí que amigo vamos a ver por el nombre del lagán que que cosa a ver vamos con el que cosa primero a ver no amigo a ver que no me metió otra vez a ver vamos a ver si me toca si me toca amigo no 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 si no me salió nada no no ahora sí viene lo chido ahora de sacar la basura Esto se va a poner feo Lo siento hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo No, 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 no No, 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 no Eso estuvo cerca Uff, casi me mata Casi me mata este crack La bebida, la bebida Este cabe ese camping Uff, precioso, acabo de entrar Vamos a ver Estamos pegados No me acuerdo más No me acuerdo, pero lo vi Qué cosa 346 minutos más tarde Diablos, creo que no hay nadie No hay nadie por ahí No hay nadie por acá No hay nadie, gente No hay nadie Qué difícil ¿Dónde estás? Va a haber otro torneo ¿Dónde no hay nadie por acá? Esta está垂ta Cadera No hay nadie por acá Voy a usar este crack, a ver lo voy a tapar antes de verlo. ¡Uy, qué premio doble! ¡Uff! ¡Uff! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega el MP40! ¡Brutal! ¡Qué cosa! ¡Has flipado, eh! ¡Te voy a matar! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Esto es Sparta! ¡Uff! ¡Qué ahí este! ¡Uff! ¿Esto qué quería hacer? ¿Que me querían matar con Peppa? ¡Esto huevón este! ¡La Gampy! ¡Qué cosa! ¡Siete hojas después! Va a ser en modo dúo Y el ganador se podrá llevar que son los 200 diamantes Así se tengan una kill Lo importante aquí es ganar Dejo entender ¿De dónde les espirecie deразу? ¿Dónde están? ¡Ah, se puede! ¡Corronyamos, curronyamos! ¡Corronyamos, gente! ¡Corronyamos, gente! ¡Corronyamos, gente! ¡Corronyamos, gente! ¡Corronyamos! ¡Corronyamos! Que dan dos! PANCHE TU VALE Y bueno gente como pudieron ver vamos, la primera condición del torneo que va a hacer este domingo es en modo solo, perdón en modo duo, ya mañana les estaré diciendo cuales son las reglas, pero les voy diciendo desde ahora, en modo duo, así tengas una kilo o cero, KILLS y gane la partida te vas a llevar los 200 diamantes, 100, 100 para cada uno, bueno gente espero que les haya gustado mucho el video, ahora si váyanse a la recu... que cosa, nos vemos gente. KILLS 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 KILLS